¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video chicos y sean bienvenidos a un videito más de Mutants Genetic Gladiador, aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que pueden estar, cracks, como se les desea siempre y bueno, espero sea así y principalmente chicos, feliz navidad, espero todo mundo lo haya pasado bien, lo hayan pasado en familia, aquellos que no, que bueno, con vecinos, conocidos o inclusive chicos, darle la mano a aquellos que lo necesitan, espero haya sido una bonita noche y bueno, que el resto de la semana, el resto del año sea así y bueno, despidámonos del 2021 con alegría. Bueno chicos, ya después de tanta cursilería, en verdad espero la estén pasando bien, hoy haremos unos combates del pvp chicos, ya llevo rato que mi cuenta no les traigo batallas del pvp y bueno, estoy grabando justo en la madrugada, ya comí, ya hice de todo, estoy a punto de mimir, pero preferí grabar algo para que tuvieran el día de hoy, principalmente chicos, recuerden que hubo un bug con lo que fue el cazarrecompensas, si eres de los que compraron ese paquete y quieres una solución, el día de ayer he subido un video de cómo llenar el reporte para que el día lunes Celsius se ponga a revisar tu solicitud y bueno, es posible que ese mismo día tengas el cazarrecompensa o algún tipo de recompensa, ya, o sea, ya depende de lo que decida hacer Celsius, así que sin tanta habladería chicos, en verdad estamos súper bajos en el pvp, en el pvp, no hemos hecho ninguna batalla, o sea, miren, 13 combates apenas lo que tenemos con 1300 puntos, o sea, o sea, no tenemos nada, entonces el primer rival es evo mucho más alto, pero sinceramente cuando la gente mete ese tipo de defensa, como indica, es súper fácil, o sea, yo meto dos herederos y ya está hecha, y la pesadilla, no importa si tiene Mimi, Zeus inclusive, la pesadilla viene aquí muy bien, podría arriesgarme y meter el Spin Fury o el mismo Zeus por el orden de velocidad, ya saben, pero mejor aseguramos con la pesadilla, usamos el tag y nos llevamos en lo que se atraviese, y bueno, casualidad, tiene una defensa WTF, es lo que puedo decir, tiene una defensa WTF, creo que por ese debilitamiento y por la diferencia de evo, no podemos llevarnos a su Zeus, de hecho, sin necesidad de debilitamiento ni nada, no nos llevábamos al Zeus, entonces, veamos cuál es el mayor problema, ok, Zeus velocidad 4, Orión velocidad 4, el Zeus, no tiene Forta, no va a hacer tanto daño como lo que va a hacer el Orión, creo yo, a mi parecer, a mi parecería además el Orión debilita, aunque no creo que haya hecho la diferencia, ok, igual su Zeus va a hacer mucho daño, pero el Orión yo consideraba que iba a ser mucho más, de hecho, podemos perder un mutante, pero no importa si perdemos la hambre y le va a salir crítico, me parece increíble amigos, ok, nos llevamos al Zeus, y ya tocaría calarse los turnos de la pesadilla viviente, si amigos, la pesadilla viviente acaba de matar un heredero, WTF, nada, es lo obvio cuando queda muy poca vida, y de hecho, la pesadilla le puede hacer un counter al un heredero sin velocidad, porque después le agarra como 3 turnos a cada ronda, 3-3-3 turnos, y la pesadilla es un mutante rápido que poco daño no tiene, poco daño no tiene, así que nos llevamos la primera victoria contra ese Evo 1100 y algo, creo que era así, en 100 puntos, claro, wow, 100 puntos para empezar el video vienen genial, un montonazo de créditos, y tenemos que ponernos las pilas chicos, porque hay que subir a la Liga del Oro, pero continuemos, continuemos, porque vamos a darle como es, este en ok, me sale este amigo, pero no me da 100 puntos, ¿por qué? porque mucho Evo menor que yo, al igual que este, pero aquí tenemos un compa interesante, ojo, está interesante, pero nos puede salir troll, nos puede salir troll, ¿por qué? o puede tener gloobers, o puede tener archivistas, yo voy a ir más que todo anti archivista, pero si tiene gloobers, la podemos pasar un poco mal, pero yo creo que con el spin vamos más que cómodos, llevamos un tag mamado por si tiene triple archivista, deshacerse de uno sería muy vital, y eso, tiene triple archivista, así que la acertamos, tuvimos un poco de suerte, pero what the fuck, estos archivistas, están equipados horriblemente, así que, vamos a matar al de arriba, el de abajo tiene crítico, pero, si le sale crítico, bueno, le va a sacar ventaja, pero mientras no le saque, pues obviamente no le va a sacar ventaja, lo bueno es que el spin fury aguanta un golpe, ah, me retracto, no aguanto el golpe, no sé por qué, misterios de la vida, aquí usa, ah, ala, ah, 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 bueno, se prendió esto chicos, pero adivinen, esto será victoria, ¿por qué lo digo yo? porque no tienen fortas, sus archivistas no tienen fortas, y yo, y quedó vivo, fue mi heredero con absorción de vida, así que, a pesar que nos metieron herida, nuestra absorción siempre va a ser superior a su daño y a su herida, así que, ¿viene doble turno? pues sí, pero no es nada de que temer, que si tuviera fortas, igual nos doblegaba el turno, así que, una diferencia que hay que notar, pero a lo mejor, obviamente lo hizo trolleando, para que, obviamente, los evos menores no le quiten puntos, evos menores, ya saben, así que, nos llevamos una victoria, obviamente fácil, que se vio complicada, que podíamos perder si le llegaba a salir un crítico, pero, 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 pero estamos en eso, así que, 100 puntos más, vamos a la par, ok, no me da 100 puntos, o tal vez, no, no, no me los da, al igual que este no, es evo menor, claro, hay algunos evos menores que te da, ok, quiero atacar a este, pero es que no le tengo confianza, creo que no me va a dar 100 puntos, creo, pero, igual, me llevo al spin, puede tener pesadilla el amigo, somorfo, somorfo, no me trae comodidad, así que, creo que me llevaré al filias de roca, y, ok, creo que un sablecito por aquí, estilo urgan, vendría muy bien, ojo, me estoy arriesgando con el combo que estoy yendo, por si llega a tener pesadilla, si su pesadilla, mata a mi spin, nah, bueno, ahí le va a salir el crítico, nah, guara, ok, considero muy vital, muy, pero que muy vital, bajarse a su, a su lampirión, lo que no sé si perderemos a filias de roca, bueno, obviamente ya el tag ese te dice, si, te lo vas a perder, por los huevis, ok, atacamos a la pesadilla, aunque no vi los orbes, si su archivista tiene forta, aunque obviamente aquí, lo sabremos, si, si tiene forta, efectivamente, ok, obviamente voy a hacer multiple aquí, no quiero perder a la spin fury, porque viene un doble turnazo de spin fury, y le vamos a quitar un montonazo, triple turno del spin fury, amigos, que lástima, no se lo baja, pero, el daño, eso sí, el daño, va a ser brutal, aunque, espero no se eche un escudazo muy grande, su archivista, nah, la respuesta, y, Urgan, que llevaba tanto tiempo, sin usarlo en un video de pvp, chicos, por fin lo hemos, metido en la batalla, se nota la diferencia, obviamente cuando llevamos un buen combazo, a pesar de que nos sacó crítico, a pesar de que técnicamente el filias de roca no hizo nada, 100 puntos, pero estamos en racha suprema, en rachita suprema, vayamos por otro combate, no, por qué no, ok, este compa, este compa está interesante, nos dará 100 puntos, tengo curiosidad, pero parece tener la típica defensa de doble heredero, con algún doble sable, o nos puede trolear y tiene un doble sable, con un heredero, y un, un, como les digo, archivista y eso, ok, ok, este combo creo que lo veo perfecto para esta batalla, o sea, este combo no lo veo nada mal para la batalla, aunque no me acuerdo con qué yo me enfrentaba a estos combos, creo, ah, estos combos yo lo enfrentaba sin spin, y metía otro somorfo, ok, santagonista, herederos, ok, mato al de velocidad level 5, para, para, para hacer facilito esto, para hacer facilito esto, no atacaré obviamente a su heredero, porque se va a fortalecer, y no quiero que se guanchotea a nadie, aunque puede matar sin problema a mi, a mi spin fury, que de hecho, el spin fury muere por el santagonista, pues no, eh, creo que él, él no, exactamente, iba a decir eso, el heredero no va a rematar a mi spin fury, lo cual, pues, bueno, es un regalo, ese crítico, eh, sale, pues, genial, múltiple para rematar al santagonista, hacerle un daño brutal a ese heredero, y, más que warfick, esta batalla, más que increíble, más que fácil, más easy peasy, no pudo estar, y, veamos si nos dan esos 100 puntitos, en lo cual, yo estaba en duda, yo estaba en duda, 100 puntos, como no, está perfecto, amigos, o sea, una racha perfecta en el video, así que, vayamos por un último combate, porque no estamos sobre el tiempo, ok, vamos a cambiarlo, ya estamos aburridos de esa defensa, vamos a ver si sale alguien mucho más fuerte, ah, me hubiera quedado quieto, ok, veamos si nos vamos con honores, o al final nos vamos derrotados, creo que aquí, obviamente, el mejor combo, creo que son los dos herederos, y el spin fury, no le veo que indique para galáctico, indica somorfo, eso sí, nos llevamos el tag, uno de los tags más mamados, el de nuestro amigo Evo, y, al final, veamos que combo tiene, uy, que nos saca, gloober, y, madre de dragones, ok, no me gusta lo que estoy viendo, porque, recuerden que la diferencia de Evo, lo enmarca todo, gloober full daño, un gloober aquí, pega mucho, aunque tengo un heredero, pero un heredero, un fortalecido, creo que no le bastaría, por el debilitamiento, y luego, no sabemos si esa madre, debilitará al heredero, ya saben, aquí yo, explotando mi cabeza, así que, creo que lo más bonito, lo más conveniente, es llevarse a su gloober, porque la madre de dragones, creo que no remataría, nuestro spin, exacto, perfecto, me parece increíble, uy, queda viva esa madre, así que, lástima que aquí, desperdiciaremos un turno, que nos hubiera, dado mucho provecho, contra su propio, heredero, ok, aquí su heredero, puede rematar al heredero del medio, o irse por spin, prefiere rematar, perfecto, porque con spin, nos quedan unos turnazos, oh chicos, perfecto, hicimos una muy buena decisión, al decidir, irse contra el tag, al gloober, porque, a mí, ay, me equivoco de ataque, ay, que estoy inmenso, ay, que estoy inmenso, amigos, que estoy inmenso, nambri, y se lo baja, y se cura, a la madre, y me sale crítico, gracias Celsius, eso era para compensar, mi error de bruto, que ataque con el mítico, un sable, o sea, estoy ya grande, para la gracia, amigo, ya yo se llevo 300, como para cometer esos errores, pero igual, de eso nos reímos un poco al final, 100 puntos, completamos la racha perfecta, derrotamos a este amigazo, entramos a la liga de expertos, y bueno chicos, en verdad espero les haya gustado el video, dejen ese poderoso like, para que también les salgan 100 puntos, a ustedes en esas peleas, y ya saben, se pueden suscribir, estamos muy cerca de los 15 mil suscriptores, y vayamos rapidito a esos saluditos, y le enviamos un grandioso saludo, al primerito de los comentarios, y es para el mastodonte de Andy Moreira, super saludo para Javes, de JR, saludito para ti, Jaider Andrés Paz Puel, mega saludo para Andrés Sigüencia, saludazo para el crack de El Siniestro, o bueno, Mario Silva, saluditos por supuesto, para Cristian T, un saludazo para Luis Miguel Narváez Gil, y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Danfer Anahua, así que ya saben chicos, que les haya entretenido el video, que les haya gustado, y nos vemos en un próximo video de MGG, adiós. MGG, 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 MGG,